Un nuevo día es un nuevo comienzo Y así es, es hora de empezar Los malos tiempos desaparecen Porque ahora sé que nunca nos separarán Tú eres quien me hace sentir alta Diamantes en el cielo No quiero que repitas que te vas Diamantes en el cielo Tú eres quien me hace sentir alta Diamantes en el cielo No quiero que repitas que te vas Diamantes en el cielo Otro camino por recorrer Otra noche para mostrarte el camino Por eso hoy me rindo al sueño Porque ahora sé que te necesito aquí Tú eres quien me hace sentir alta Diamantes en el cielo No quiero que repitas que te vas Diamantes en el cielo Tú eres quien me hace sentir alta Diamantes en el cielo No quiero que repitas que te vas Diamantes en el cielo Diamantes en el cielo Donde va aquella luz A un sitio que no sé Y donde esté yo quiero ir Y donde esté yo quiero ir Tan alta, tan alta Tu eres quien me hace sentir alta Diamantes en el cielo No quiero que repitas que te vas Diamantes en el cielo Tu eres quien me hace sentir alta Diamantes en el cielo No quiero que repitas que te vas Diamantes en el cielo Tan alta Tú eres quien me hace sentir alta Diamantes en el cielo No quiero que repitas Diamantes en el cielo Diamantes en el cielo No quiero que repitas Que te vas